Fundamental para el país una garantía, un principio, un derecho que va a comenzar a hacerse respetar en Colombia como lo ha establecido un mandato de la Corte Constitucional y como lo establece normativas supranacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Se radica esta iniciativa de reforma constitucional, autores las tres ramas del poder público y aspiramos a darle el debate necesario a partir de la próxima semana. No solamente las iniciativas de paz tienen prioridad en la agenda del Congreso, sino en estos temas de derechos fundamentales que también deben tramitarse en el Congreso de la República.